Vení, ya la hago más Corre, 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 corre Despacito, despacito Despacito, despacito que vale a mamá Despacito, despacito Despacito La boca no, te vale a mamá, quita la boca Despacito, despacito, así, muy bien Muy bien En la boca no En la boca no Mesa Hola ¿Va? ¿Va? ¿Quién va? 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 ¿Quién va?